Cambios que generan progreso. Rocío y Oscar no han cambiado de escuela desde hace dos años. Lo que cambió es que sus papás se organizaron con los de sus amigos para, en solidaridad, arreglar su escuela. 1993, 12.000 aulas construidas, más de 37.000 equipadas, 12 millones de niños beneficiados con el programa Escuela Digna. Los papás de Rocío y Oscar no han cambiado de colonia desde que llegaron a México. Lo que cambió es que se organizaron con sus vecinos para, en solidaridad, meterle agua a su colonia. 13 millones y medio de mexicanos tienen agua potable por primera vez. Más de 6.500 sistemas de agua potable se han construido, ampliado y rehabilitado durante el sexenio. El papá de Oscar y Rocío no ha cambiado de trabajo. Lo que cambió es que ahora tarda menos en llegar a la fábrica porque, en solidaridad con sus vecinos, pavimentaron las calles de su colonia. 1993, 5.500 kilómetros de calles pavimentadas en 450 colonias populares. Los mexicanos trabajamos unidos en solidaridad. Cambios que generan progreso. Quinto informe de gobierno, Carlos Salinas de Gortari, Congreso de la Unión.